¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, tranquilo! ¡Esa morrilla es mía, loco! ¿Capeas? ¡Y sí, loco! ¡Y sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el rey, carnal! ¡Claro! ¡Qué chido! ¡Qué onda ese! ¡Cómo te sé! ¡Vientos, vientos, 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 carnal! ¡Oye, qué chido verte! ¡Estás igualito y yo ni te conocí, végate! ¡Chale, brother! ¿Te acuerdas de la María? ¿Qué hay, María? Ella es mi huayfa. Esos son mis morrillos. ¡Salúdenlo! ¡Chale, mis morros! ¡Eh, eh! ¡Él es mi broderzazo! ¡Trátenlo como si fuera su tío de ahí para adelante, eh! ¡Chido! Ahí te los encargo. Órale, carnal. Te voy a enseñar mi cantón. ¿Qué? ¿Ya saben jugar bien, longuitos? Sí. ¿Sabés? Pues invítame uno de sus jalecillos. ¿Qué has hecho? ¡Está heavy! ¡Está heavy, Jalia! ¡Neta! ¿Y esta casita qué? ¡Pues ya sabes, carnal! ¡Pura movida! ¡Pura movida! ¡Pura movida, chido! ¡Pura movida, sí! Oye, carnal. Y antes de darle piso a esos dos malandros, ¿en qué la girabas? Por Rolando de aquí para allá, ese. Pegándole al jale, Rigo. Pegándole al jale. Pues sí. ¿Pero en dónde? Pues en latijuas. ¿Pero en qué la girabas, carnal? Pues anduve dándole un tiempo a la maquila. Después un vato me jaló pa' la encenada. Ya estuve. En un astillero. Ya hasta aprendí a pilotear los botes y toda la vaina. ¡Sale! ¿Y me estás diciendo la neta, carnal? Pues estuviste en jaula de oro. ¿Qué pasó, ese? Es que la neta, carnal, no me pasa ni por aquí que tuviera los tamaños para aventarte a dos vatos. Pues ya ves que sí los tengo. Y por eso vengo aquí, Rigo. Pa' que me des jale. Y vas a ver cómo le pego duro al working irá. Ya veremos, carnal. Ya veremos. ¿Y de qué se trata este jale, mi Tony? Tu zonguito, carnal. Y vas a ver que todo va a salir fácil. Tú acompáñame, loco. ¿Sabes qué tranza, Camilo? Quiero que me encuentres a tal Chuy. Y si aquí, si el rey estuvo con él, yo mismo me voy a encargar de darle piso. Y si el rey está con nosotros, yo le voy a decir a la chota que ya no nos moleste. Ok, mi Rigo. Quedos, policía. Quedos, policía. Quedos Quedos, policía. Quedos, policía. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Y esto es para la sociedad! ¡Es que qué high-trace en el coco, eh! ¡Es que solo así tienen estos riquillos, loco que no! ¡Mi brother! ¡Capea! No puedes seguir con ese ritmo de vida, ¿eh? Pues a mí no me va a pasar nada ese. Mira, loco, si te atoran, ¿quién va a ver por la Ceci, eh? ¿Qué no te has dado cuenta? Que yo soy el McLean del barrio, carnal. Aquí la raza es ley. Y si otros ya esa ley es, ¿eh? Es que eso, eso no lo es todo, loco. ¿Cafeas? Hola, Tony. ¿Cómo estás, mamá? Véngase para acá, carnalita. Mira, te presento a Irene, ese. Qué hay esa. Hola, mucho gusto, rey. ¿Por qué viene tan enojado tu amigo, eh? Luego te cuento, Jainita. Es una historia muy larga de contar, esa. Entonces va a ser toda la noche, ¿verdad? ¡Yes, sir! ¿Y tú qué vas a hacer, Gome? Baby regresó al rato. Bueno, Jainita. ¿Qué haces, Tony? Pues, ¿cómo que hago esa? Pues, hay que hablar acá, pues, es más sexual, ¿no? ¿Verdad? Como quieras, Tony. Vamos. Nos guachamos al rato ese. Yo no puedo fallar El éxito y el triunfo serán míos nomás Déjame ser yo Porque tengo el valor De soportar el sufrimiento Y el dolor ¿Qué hay esa? ¿Qué pasó, rey? Creo que no es momento para venir, ¿verdad? Estoy un poco ocupada ¿A qué viniste? Pues, es que... Tengo un break en un ratito ¿Te calles, ah? Sí Entonces aquí te guacho al rato Sí, aquí nos vemos No, no Mejor afuera ¿Aquí está bien? ¿Por qué afuera? No Afuera Ok, está bien ¿Qué hay, mi Ceci? ¿Y quieres ir a comer algo? No, gracias, no tengo hambre ¿Y qué vamos a hacer o qué? Bueno, pues es que... Yo me conformo con guacharte Seguramente Tony te dejó plantado, ¿o qué? No, 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 mi Ceci Lo que pasa es que, pues... Iba a guachar a su jainita Y... Pues a la... A la... Irene, hombre Y, pues... Se fueron a toriquear Y... Yo quise venir un rato a guacharte a ti Y... Esa tita es una mujer sola Oye, Ceci... ¿Tienes... ¿Tienes machín? La verdad es que sí, sí tengo novio Pero ahorita no está en la ciudad Porque... Él viaja mucho Lo conocí aquí en el de... No, no es cierto Soy una mentira, ¿sabes? Neta, Ceci ¿En serio? No tengo niña Con ninguna relación ¿Y tú qué? No, yo me divorcié hace poco ¿De verdad eres divorciador? Sí Espero que no tengas algún niño por ahí tirado No, gracias a Dios No tuve morrillos Pierde No vas a bailar, ¿no? ¿Tú y yo? ¿Ir a bailar? Sí Pero... ¿Ya no tienes que regresar al working? Le pedí a una amiga que... Me supliera Neta ¿De verdad quieres ir a pegarle al Dancing With Me? Rey Nadie... Olvida su primer amor Bueno Pero solo si me prometes una cosa Que solamente bailemos las calmaditas Está bien Solo las calmaditas Solo las calmaditas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú no guachas a Ray Campos? ¿Cómo dijiste, C? Ray Campos. La neta no lo parlo, C. Tranquilo, C. No te hagas el loco, C. ¿Cómo que no lo conoces, C? Ya te dije que no lo parlo, C. ¿Cómo que no, me? No te hagas el loco, C. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítosquese! ¡No lo guachas! ¡Te lo juro, vato, que no lo conozco, C. ¿No lo guachas? Por esta. Por esta que no lo conozco, loco. No le vayas a jalar, por favor, loco ¡Hey! ¡Soy yo, Tony! Rigo nos quiere para un working ese ¡Ahora! ¡Claro que sí, carnal! ¡Abre! Es muy temprano para el jale, vato, no joda ¡Chale, loco! Si nosotros no tenemos horario ese Ya pues, déjame de baño ¡Buenos días, don Leopoldo! ¡Buenos días, Vico! Venimos por la cuenta, sé Pero se acaban de pasar hace poco ¡No tengo más dinero! Sí, pero nosotros hicimos un trato Y tu hijo, que va a deber un montón de feria Y dale gracias a Dios Que por mí, no le damos piso a toda tu familia ¿Me entiendes? ¿Qué te pasa, empecinitos? ¡Desgraciados, infelices! ¡Malatrines! ¿Qué te pasa, empecinados, que es un viejo? ¡Eh! ¡Embalquido! ¡Embalquido! ¡Ya! ¡Qué te pasa! ¡Embalquido! ¡Vá, paí! ¡Vá, en la calle! ¡Lácame lo de fuerza! ¡Lácame lo de fuego! ¡Lácame lo de fuego! To fucking days, to fucking days, para que me des mi alma. No, 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 no... Yo no... Tu familia, tu familia, eh. To fucking days... ¡No hay un case, Imen! Ya estoy bien. ¿Se puede saber qué fucking madre estás haciendo allá adentro, loco? ¡Le estaba pegando al viejo ese! Ya lo sé, carnal, pero era necesario ese. ¿Y hubo para qué pegarle a un viejo? Solo para asustarlo, carnal. Solo para asustarlo, carnal. La vez que eres desde el principio, sí. La clica está haciendo un trabajo, loco. Y eso es todo, carnal. ¿Ok, men? ¿Quién es? Rey. Hola, Rey. Hola, Ceci. ¿Qué tienes, Rey? ¿Qué tienes, Rey? ¿Qué tienes, Rey? ¿Qué tienes, Rey? ¿Qué tranza, don Mariano? ¿Para qué eso es bueno? Pasale, Rigo. ¿Usted irá? Mira, Rigo. Tenemos un problema. Que hay que resolver. Chale, ¿yo qué puedo hacer por usted, don Mariano? Se llama Vico. Es de tu barrio. Lo conoces. Pues, ¿cómo no lo voy a conocer? Si jala para nosotros. Verá, le debe ocho mil dólares a mi compadre Demetrio. Tú sabes que no es mucho dinero. Hay tipos que a mí me deben ochenta. Pero sé que me los van a pagar. Lo que nos tiene enojados no es el dinero, Rigo. Es la actitud. La falta de respeto. Y si no respeta a mi compadre, pues tampoco me respeta a mí. Sabemos que este es un negocio chueco. Pero hay que andar muy derecho. Yo lo pude haber mandado matar. Pero no quiero tener problemas contigo. Por eso te lo consulto. Mira, Rigo. No sería bueno para ninguno de nosotros que yo tuviera que entrar a tu barrio a arreglar este problema. ¿Entiendes? Sí. ¿De dónde se vico? No, Camilo. Tenemos que parlar, ese. Amor, ese sí. No es que estoy en algo ver importante. Es solo un momento, loco. Ok, ya sé. ¿Por qué salió un momento? Mariana, ¿verdad? Marina. 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 Ay, mi vaca. ¿De qué se trata esto, Camilo? Es sobre tu deuda con Carreño, ese. Lo dejaste crecer tu moj, loco. ¿Y ustedes qué problema tienen que ver con eso? No me vas a matar por ocho mil las veras que no son tuyos, ese. Oye, loco. Oye, loco. Yo no acostumbro a matar gente. He estado tratando de conseguir la money. Déjame hacer unas llamadas para... Tu fucking time is over, carnal. Oye, Rigo. It's me. Tu brother. Tu compa. Que simos juntos, ese. Sí, carnal. Mis compas. No deben lana. No, Rigo. No. 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 Diga. ¿Dónde fucking devil estás, carnal? Se pelaron al Vico, loco. ¿Cómo que mataron a Vico? Carnal, guacha. Guacha, lo que le hicieron al Vico, ese. Hola, Ceci. Hola, Rigo. ¿Y tú qué haces aquí, carnalita? Ya viste, carnal. Ya viste lo que le hicieron, ese. Lo debiste traerla, rey. A mi carnal no le gusta ver estas cosas. Ya me quiero ir, rey. ¿Qué? ¿No quieres ir a echarme un lonche? No, Rigo, no puedo. Los que hicieron esto, brother. Le van a pagar muy caro, carnal. Y lo voy a hacer con mis propias manos, ese. Ya, ya, cálmate, cálmate. No vamos a hacer nada, carnal. Además, el Vico debía mucha lana, acuérdate. ¿Eh? Aquí se hace lo que yo digo. ¡Rey! ¡Carnal! ¿Qué te dijo, Rigo? El Vico nunca lastimó a nadie, carnal. Rigo, yo sí, ese. Pero él solo debía a Moni, loco. Él solo debía a Moni, ese. ¿Qué? ¿Esto te sorprende? ¿Tú quieres que yo crea eso? Todo el tiempo están matando a alguien, Tony. Todo el tiempo. ¿De qué estás hablando, esa? ¿Cómo que de qué estoy hablando? ¿A cuántos funerales te gusta que hemos ido este año? ¿A cuántos? Siempre está matando a todo mundo. Siempre. Mira, señorita decencia. El Vico nunca lastimó a nadie, carnalita. ¿Qué peas? ¿Qué peas? ¿Qué peas? No quiero volver a ver. Es que no es justo, Ceci, por favor. Ya no voy a volver a caer en esto. Si me quieres, ayúdame. Ayúdame. Es que no entiendo qué demonios haces aquí. Que no entiendes que si Chuy te ve, se va a dar cuenta que estás vivo y se nos va a caer el teatrito. Eso nunca va a pasar. Alguien lo mandó a Mejor Vida. Mira, me tienes que sacar de aquí. Me estoy involucrando demasiado y creo que no tiene sentido. ¿Qué te pasa si tú eres policía? Pues sí, nada más que resulta que esos homies no solamente son mis amigos, son mis hermanos, mis brothers. Nací con ellos, crecí con ellos, ¿entiendes? Ya deja de tomar. No apestas a cerveza y lo único que haces es desvariar. ¿Qué tanto has tomado? Escúchame muy bien, Ortiz. Escúchame muy bien. Tú me tienes que sacar de esto. Yo pensé que iba a poder hacerlo, pero no puedo. Tony es mi mejor amigo, ¡es mi sangre! ¡Ya cálmate, estás histérico! Lo que debes de hacer es atrapar a esos cerdos y sacarlos de la calle. ¿Y tú por qué carajo crees que me largué de esta ciudad para ser policía, eh? ¿Por qué? Porque no quería involucrarme en todo esto, eh. Son mis amigos, no los puedo arrestar. A esas lacras les llamas amigos. Ya deja de tomar, Campos. Precisamente de eso es de lo que hablo, ¿ok? Los homies lo único que hacemos es beber y matar. Beber y matar. ¡Esa es toda nuestra fucking life! Tienes que conseguir pruebas en contra de Rigo para encarcelarlo. Es que esto no va a funcionar. Si Rigo y Quintero se llegaran a asociar, moriría mucha gente. Y si eso llegara a pasar, te vas a manchar las manos de sangre. ¿Sabes qué, carnal? Don Mariano y casi nos da el sí para hacer nuestras operaciones. ¿Y me sales con esto? ¡Chale! ¿Qué te pasa? Es que no podemos dejar que vengan a nuestro barrio y maten a uno de la raza, floder. ¡Ay, no! Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Y qué? No nos respetan. ¿Por qué no hacemos lo mismo que ellos y nos calaqueamos a Carreño ese? ¿Sabes qué, carnal? ¡Don't fuck with me! ¡Y piensa! ¡Y piensa! ¡Nos al fruto! ¿Sabes de lo que estás hablando, carnal? Estás hablando del barrio ese. ¿Sabes con quién estás hablando ese? Con el jefe. ¡Vayan de vos! ¡Tu jefe, carnal! ¡Tu jefe! Don Mariano no nos dio chance de matar a nadie. ¡A nadie! ¿Sabes qué? El barrio se está yendo para abajo con tanto mojado. Y ya no se va a dar la ruta directa para Phoenix. ¡Ven chida! ¡Limpia! ¡Otra cosa, carnal! ¡Al tal Carreño! Nadie le va a dar piso hasta que yo lo diga, carnal. Yo soy el jefe. Soy tu jefe, carnal. ¡Que no se te olvide! Sí, brother. Ah, sí, brother. Chido, ¿verdad? Órale. Vente, carnal. ¿Sabes qué? Guacha, anda muy acelerado este vato. Lo bueno me río. ¿Qué te pasa, carnalita? ¿Qué te pasa, juiza? ¿Eh? ¡No te pases de leche! ¡Ah! Vente. ¿Qué te pasa? ¡Fúrale, carnal! ¡Fúrale! ¿Qué te pasa, loco, eh? ¿Qué te queriste, carnalita? ¡Remembert! ¡Eres mía esa! ¡No te pases! ¡No te pases! ¿Estás bien? Vente para allá. ¿Estás bien? Ah, que mi carnalito cree que estas mujeres son para casarse. Está re loco el vato ese. Siéntense. ¡Órale! Tranquilos. Tiene un trago. ¡Órale, chido! ¡Sí, damalés! ¡No pasó nada, eh! ¡No pasó nada! ¡Yeah! Está cerrado, compá. Está bueno. Mira, nomás vengo que me toriques. ¿Quién se llevó al Vico de aquí, ese? No lo conozco. Mira, loco, everybody knows about Vico ese. Yo sé que tú también, loco, ¿eh? Ya te dije, no lo conozco, hombre. Oye, ¿y qué estará haciendo por ahí? Sepa. Mira, ¿sabes qué? No me late. A mí se me hace que fui a investigar lo del tal Vico. O a lo mejor nada más se está echando un drink. Pero ¿sabes qué? Vamos a simplificar las cosas ese. Encárgate del cantinero. Y vamos a vigilar al tal Rey. ¿Entendiste? Ok, men. Mira, poquín tuerto. Alguien le dio piso a mi pana, ¿eh? Y yo sé que tú sabes quién fue. Un grandote. Un grandote, ¿eh? ¡Pues Dios no me mates! Mira, los accidentes suelen suceder ese. ¿Me explico? Bueno, ¿quién fue? ¿El que anda con el Rigo? ¿Con el Rigo? Sí, señor. El Camilo. No sé cómo se llama. Bueno, pues se llama Camilo ese, ¿eh? Para que lo conozcas. Está bien. Por cierto, loco, deberías abrir más temprano, ¿eh? Es buen business. ¿Qué? 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 Rigo fue a verme. Me dijo que mataste dos compradores de droga y que estás trabajando para él. Contéstame, Rey. ¿Qué te pasa, mi amor? Ceci. No, Rey. ¿Qué sucede? Soy un asqueroso policía. Un miserable Judas. ¿Qué dijiste, Rey? ¿Dijiste que eres un policía? Me tengo que ir. Rey, ¿eres o no un policía? Ellos confiaban en ti, Rey. ¿Y ahora qué? ¿Vas a meter a mis hermanos a la cárcel o qué? Ceci. No me toques, Rey. No quiero nada contigo. Eres igual que mis estúpidos hermanos. ¿Creen que pueden llegar cuando sea a destrozarme la vida? ¡No, Rey! ¡No! No, no, Ceci. Te amo. Te amo. No, ¿cómo me amas, Rey? ¡Ya! ¡Lárgate! ¡Que te largues de mi casa! ¿No entiendes? ¡Vete! ¿Dónde están las morras? Estoy andando. Está bien. Hey, Tony. Come here. Vete a tomar una copa conmigo. Yo no tomo contigo, Demetro Carreño. You know what I mean to say? ¿Qué te pasa, Tony? Buf, Duf, 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 Duf! ¡Buf, Duf, Duf! Pues te voy a hacer el paro ¿Para qué entres una buena clica, carnal? ¿O qué no? Métese Neta, carnal Pues solo te la vas a echar ese morro, ¿eh? Órale, la goma Fíjale todos Órale ¿Qué barrio, hijo? ¿Qué barrio, hijo? ¿Qué barrio? Toda, carnal, asurraste Es que estos malditos culiches Se creen dueños del barrio, carnal ¿Sí? ¿Y uno jugó a llámese? I am the boss ¡Soy tu jefe! ¡Tu jefe! ¿O qué? ¿Ves cara de chiste? ¿Eso ves cuando me miras? ¿Eh? ¿Eh? Es que ya no quería ver ese fucking culiche en el barrio, carnal ¿Sabes qué? ¿Por lo que hiciste? ¿Eh? Sí, brodera Vengué la muerte del vico ese ¡No! Hiciste una fucking guerra que no existía El tal vico debía mucha dana, carnal La asurraste toda porque ya lo teníamos todo Eso fue lo que hiciste ¡La asurraste! Ese rigo De parte de Quintero Vida ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me quiere ver? Nada más él y yo solos ¿Cuándo, brother? Quiero que se vayan todos pa' su chante Y que no se me despeguen del teléfono para nada ¿Podrías hacer eso? ¿Podrías hacer eso? ¿Y tú qué vas a hacer, brother? Quedarme solo para pensar A ver cómo voy a resolver el fucking problema en el que me metiste ¿Tiene que ver? ¡Urani! 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 ¿Aló? Rey, Tony. Ah, ¿qué hay, vato? Hay chamba, carnal. Nos vemos en la 43, cerca del bar Tentation, como a las 11. ¿Podrás, ese? Está bien, ahí te guacho. Ok, men. Ok, men. Hola, me estás llamando a casa de Ceci. Por el momento no te puedo... Ceci, por favor, contesta. Sé que estás ahí. Ceci, por favor, comprende. No te quise lastimar. Eres muy importante para mí. Ya estamos en medio de esto y... Ceci... Está bien. Te llamo más tarde. Adiós. 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 Gracias por ver el video. ¿Pero qué? ¿Vamos a asaltar un banco o qué? De él. Quintero le llamó a Rigo ese. Hay una reunión, carnal. Anoche mataron a Carreño en el barrio ese. ¿A Carreño? Ey, y ahora nadie está a salvo, carnal. El jefe los espera. ¿Vamos a asaltar? Gracias. Gracias. Si yo dejara actuar a mi gente como se le pega la gana... ...a tu hermano ya lo hubieran hecho mil pedacitos. Y ni con instructivo lo ibas a poder armar. Pero yo me dije... Diego es un hombre que sabe arreglar las cosas. Y que no va a permitir que el sentimiento eche a perder nada. ¿O me equivoco? Mira... Yo sé que es un asunto muy complicado para ti. Pero si no me lo resuelves... ...lo voy a tener que resolver yo. ¿Comprendes? No te preocupes, Torrigo, carnal. Si algo le pasa... ...te aseguro que va a haber un basurero lleno de culiches, carnal. Mire, don... ...a mi carnal yo puedo educarlo. Nosotros sabemos que... ...que Carreño era de una sola pieza, ¿no? Pero mi carnal... ...mi carnalito... ...mire, es más... ...si usted hubiera visto cómo se puso después de la regañada que le metí... ...él ya no había ni cómo enmendar el daño. Neta, don. No hagas el ridículo, Rigo. Yo sé que no me quieres insultar. Ser tan superficial en un asunto así... ...es un insulto. El estúpido de tu hermano. Entiendo que quieras salvarlo... ...pero todo mundo sabe lo que va a suceder. Cada segundo que pasa... ...me molesta más... ...saber que está vivo. Es como... ...una piedrita en el zapato. Y tú y yo estamos juntos. Y eso... ...te afecta también a ti. Mira, Rigo. Necesito saberlo. Y saberlo ahorita. Vas a podernos quitar la piedra. Está bien, Rigo. Es tu hermano. Y solo por la sangre te daré esta oportunidad. Es hora de ir por esos fucking vatos, loco. Zonguito ese. Rigo dijo que fuéramos hasta que hiciera el col. No dijo eso, carnal. Agust Dertoni. Yo estaba ahí. Easy, loco. Easy. Sí. Voy a empezar a soltarte mercancía a precio de mayorista. Eso te dará una utilidad... ...del 25, 30%. Tope, una tonelada. El mínimo, 100 kilos. Tony. No la fucking riagues otra vez, men. No dijo eso, carnal. Eso fue lo que dijo. Él dijo que si no llamaba, loco. A ver, Tony. ¿Quién estaba ahí, eh? ¿Quién? Tú, carnal. Bueno, pues ya estuvo. Ya cálmala, ¿no? Pero él dijo que si no llamaba fuéramos, loco. En serio. Que si llamaba fuéramos, ese. Solo que si llamaba. Ya cálmala, ¿no? No. ¿Quieres tomar algo? No, don. Gracias. Su fono está apagado, brother. Estás muy nervioso, mi Tony. Ya, zonguito. ¿La vas a pokear otra vez, hombre? ¡Chale, carnal! Y si Rigo está muriendo, ¿qué onda sé? ¡Vamos por esos vatos, carnal! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! Bueno, don, pues estamos, ¿eh? ¡Guachaste! ¡Se abrazaron, carnal! ¡Muve! ¡Sí! Todo está fine, ese. Te lo dije, loco. Vámonos. No, carnal. ¿Sabes cuál es la tranza? Que don María no tuvo broncas con el tal Carreño. ¿Y sabes por qué? Porque ni siquiera le pidió permiso para matar al tal Vico. Y eso, carnal, hubiera arruinado nuestro business. Entonces, ¿le valió lo de Carreño, joven? ¡Chale, chale! ¿Qué te pasa? Si nos van a mandar hasta 50 mil dólares. ¿Cómo la ves? 50 mil dólares, carnal. Lo único que tenemos que hacer es darle piso a dos colombianos que nos andan estorbando. Eso es todo. Y ¿sabes qué? Hoy nos mandan nuestro primer pago ese. ¿Neta? ¿Quieres ir por él? Pues Simón, carnal. ¡Chale! ¿Cómo cambian las cosas, ese? Pero de aquí para el real. ¿Todo va a ser para nosotros o qué no? Ah, eso es todo, carnal. Mira, nada más te voy a pedir un favor, este. Vete a tu casa a descansar. Porque la entrega va a ser a las 11. Yo quiero que te veas bien descansadito, que no te digas nada. ¿Eh? Pero eso sí. No le digas a nadie, carnal. ¡A nadie! ¿Me la tece? Si no, nos va a caer a la joven. ¡A la jodida! Me fui pa' mi chante. Y ahí me torriqueé hace rato, carnal. Chido. ¡Eh, carnal! ¡Eh! Nunca habíamos hecho esto, ¿verdad, carnal? Nunca. Nunca, hermano. Cuídate, carnalito. Cuídate. ¡Eh! 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 ¿Qué barrio es ese? ¿Qué onda, loco? ¿Y qué pasó, mi loco? ¿Por qué no fuiste al jale de la party tonight, eh? Lo que pasa es que tengo un jale a las once. Y quiero estar zonguito, carnal. Pero, ¿tú estás bien o qué no? Sí, sí. Lo que pasa es que me está chupando la bruja de cansancio, bro. Además tengo que guachar una entrega allá al Parque Villas. ¿Al Parque Villas? Ya. Pues guacha esto, mi Tony. Por ahí se anda atoriqueando, pues. Pues que el riego se cargó al vico. ¿De qué estás hablando, ese? ¿Ya te diste cuenta que estás hablando de mi brother, brother, ese? Ya, zonguito, zonguito. Eso es nomás lo que se anda atoriqueando, ya. ¿Y tú repites todo lo que escuchas, carnal? Pues no, mi brother, pero pues eso es lo que ronin en el street. Pero ya cálmala, ¿no? Nada más porque eres mi homie, carnal. Si no, ya te estaría chupando la bruja, ese. Yo pensé que debías saberlo, mi Tony. Pero pues ya, don worry, ese. Mira, ¿por qué mejor no te largas, carnal? Y piensas lo que dijiste, ese. ¿Te apeas? ¿Y si, loco? ¿Y si? ¿Y si? Bueno, Ortiz, habla Rey Campos.